hola a todos espero y se encuentren bien demos gracias a dios por un nuevo día hoy voy a preparar esta sopa con vegetales muy rápido espero que les guste una opción económica muy buena y pues para poder acompañar alguna proteína o así solita igual sabe muy rica ya el agua va a estar lista y por aquí ya tengo un caso agregó aceite y hay que esperar a que tome un tono doradito la pasta ya tiene un tono doradito ahora voy a agregar el agua agregue el agua caliente y aquí tengo vegetales zanahoria chícharo y elote voy a empezar a sazonar voy a poner una cucharadita de consome de tomate pueden poner de pollo o solo sal y tengo ajo granulado y pimienta negra molida ya que rompa el hervor pues voy a checar si le falta sal y agregaré puré de tomate 210 gramos es esta cantidad y voy a agregar un poco de sal de grano ya va a hervir en este momento le voy a bajar al fuego y esperaré unos 12 minutos ya veremos si en ese tiempo está lista la pasta ya tiene 12 minutos voy a checar si ya está la pasta le voy a dar unos 3 minutos más porque si le faltan ya está lista así que apagamos si tienen caldo de pollo es el momento de utilizarlo y 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 Juego de limón, le va muy bien. Pues ya lista para disfrutar. Muchas gracias por estar aquí. Feliz inicio de semana. Hasta pronto con el favor de Dios y les mando muchas bendiciones.